En las últimas horas se conoció que en el barrio 20 de agosto un hombre resultó herido cuando se encontraba en la cancha de microfútbol de este sector de la Comuna 6. Se conoció que el joven recibió varios impactos de arma de fuego. El hombre herido inicialmente fue trasladado en una motocicleta al puesto de salud del Danubio. Horas más tarde debió ser remitido al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde actualmente recibe atención médica. Las autoridades trabajan en las labores investigativas para esclarecer este hecho que ha irrumpido en la tranquilidad de la comunidad del barrio en horas de la tarde de este miércoles 14 de agosto. Aún se desconoce el estado actual de salud de la persona herida.